Hola bandita, nuevamente aquí en Gol México, la Selección Nacional de México venció 3-2 a Paraguay dentro de los cuartos de final de la Copa de Oro Femenil para avanzar a las semifinales de este torneo donde enfrentará a Brasil por el pase a la final. México venció a Paraguay con doblete de Jackie Ovale y el golazo de Karen Luna. Tremendo partido entre el equipo sudamericano y México. Los goles para la selección paraguaya lo hicieron Camila Barbosa y Rebeca Fernández. Y la prensa mundial y sudamericana reacciona ante el gigante de Aria, donde felicita a México por ser ese equipo fuerte, al menos en el femenil. México se convierte en favorito. La prensa de Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y sobre todo la prensa centroamericana reacciona ante este gran paso para la selección mexicana. Así que sin más, acompáñame a escucharlos. Recuerda que todo del fútbol de CONCACAF lo encuentras en Gol México. Gol de México en 30 minutos. Rápido sobre la banda izquierda, le pidió el remate a Shaquilino, base y cruzado. No logró sacar la bobadilla. Gana México 1 a 0. Dejaba espacios la defensa de Paraguay. Esta vez una recuperación en el último tercio de la cancha de México, tomó todavía peor parada a una defensa abierta y con pocos efectivos de Paraguay. Un mal cierre. Limpia Fretes la quiere sacar con el taco. Limpia Fretes la quiere sacar con el taco para resolver en esa posición del área cuando ella estaba corriendo. Y Pelayo hay que acreditarle la asistencia para el gol de Jacqueline Ovalle. Como controla con el muslo derecho. Como fustiga con el empeine de la pierna izquierda. Por algo le dicen la maga. Y por algo está siendo la mejor jugadora de México en este torneo. Juli Ovalle nos... La selección femenina mexicana vive un momento histórico. Após la victoria contra los Estados Unidos en la fase regular, la equipo de Pedro López avanzó para las semifinais de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Após derrotar el Paraguay, faltando el placar de 3 a 2 para el final a los guaraníes. Ahora enfrentará el Brasil por la vaga en la gran final del campeonato. Y quien más me sorpreende para mí, personalmente, va a Jacqueline Ovalle. Y a aquella señora que brinca como un toque nas pernas. Se você me perguntar, eu diria que ela tem algo das nossas mulheres. Ela até parece brasileira. Rafael Leone Carvalho de Souza. Era uma boa situação. Ela se parece com o nosso capitão. Eu sei que o México será um rival difícil. Ela tem magia. Eles não achamos de uma guasteca. A toa. Pois bem, agora finalizando esta transmissão. Daqui a ver alguns dias, veremos quem sai triunfante. O mágico vale ou nossa potranca, Rafael Leone. Eh, weón. México vence a un aguerrido Paraguay y jugará semifinales de Copa Oro Femenina. La selección mexicana ha demostrado que es una potencia mundial al nivel de las campeonas del mundo. Hoy Estados Unidos humilló a Colombia. Sólo en el primer tiempo le metió tres goles. Y sólo México fue el único equipo que pudo ganarlo. México es un equipo perfecto. Tienen un juego que no tiene que envidiar a nadie. Bueno, Pedro López nos dice que el partido aún no termina. Bueno, sería imposible una remontada colombiana. Hace unos minutos se jugou. El México versus Paraguay femenil. Y México elimina a Paraguay. Y se va a semifinales ante Brasil con doblete de Ovalle. Y gol de Luna. la selección azteca consigue llegar a semifinales. Vaya que jugadoraza la mexicana. Vi una jugada donde dejó en el suelo a las paraguayas. Mientras que Costa Rica no pudo ni llegar a los penales con las canadienses. Es por eso México demuestra. Porque es la potencia en el fútbol mexicano. Por eso si me preguntan quién es la favorita de este torneo, pues no me cabe duda que es México. Por otro lado, ahora se está jugando Estados Unidos versus Colombia. Donde yo creo que... Era el que además de defender bien David encima se puede sumar en ataque. Porque... Contra Brasil, donde... Vamos a ver si Brasil sale con Devinia, con Adriana, con Jayce... Debería. Que debería, evidentemente. Creo que... Creo que para México sería conveniente plantear un partido... No digo a la defensiva, con el autobús, tipo... No, no, no. Pero un poquito más conservador. Un poquito más conservador. Porque Brasil es demasiado ofensivo, demasiado. Tiene una delantera muy picante con Ari Borges, con Adriana, con Devinia. Yo lo siento más cómodo a México jugando de atrás para adelante. O sea, esperar inteligentemente, controlar el medio campo, bloquear espacios y buscar el contragolpe. Y lo veo a México todavía en esa situación que proponiendo. Ahora, si llega a pasar Estados Unidos, es el torneo ideal para México. Porque los tres equipos se ven más grandes que México. Y México lo sabe. Y puede salir a proponer ese estilo de juego. A diferencia del Paraguay, que tú tienes que salir a proponer. Y ahí sí se muestran, de alguna manera, ciertas deficiencias en la talla que todavía tiene. Salvo por Ovalle, México todavía, a algunas jugadoras todavía le falta cierto peso. No, pero México igual tiene buenas delanteras. No solamente Jackie. O sea, para mí, Pelayo estuvo bien. Súper Key, digamos, sí, te falló dos, pero tampoco a la izquierda. Sánchez, hoy no jugó, pero Sánchez también. Pero hoy, ¿cuántos fallaron? Mira, Bernal falló una. Bueno, pero fallaron menos que Roma, el compa. Sí, pero no estás jugando contra Estados Unidos, estás jugando contra Paraguay. A eso voy. Ojo, ojo que Paraguay es un muy buen partido. Está bien. No le estoy quitando mérito a Paraguay, pero ya nos estamos olvidando que en la previa decíamos que México le iba a ganar sobradamente a Paraguay. Sí, es verdad. Entonces, eso. Y ha tenido chances México para ganar sobradamente el día de hoy. Porque si hubiera anotado esas dos, si hubiera anotado Bernal, si hubiera entrado un tiro desviado, que ahí sí estoy haciendo ya un poco injusto, un tiro desviado de Delgado, este partido terminaba 7-2, no 3-2. Entonces, a eso voy. Entonces, México todavía tiene... A eso es a lo que voy. Tienes jugadoras que la hacen bien. Nieto es muy buena, Pelayo es muy buena, este... Luna es muy buena, es muy buena Luna. Este... No me quiero olvidar con una, no quiero ser injusta. Bernal sí, defensivamente es muy buena. Este... Ferral también. Ferral también es muy buena defensiva. Por otro lado, Brasil Femenil hizo pedazos a su similar de Argentina y las goleó 5-1. Para avanzar a la siguiente ronda, donde México será su rival. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿A quién ven como favorito? Recuerda que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en Gol México. ¡Nosotros! ConcácICK�� gotten ahí a esta ronda para la segunda ronda para aportar la vida. Gracias.